Te voy a decir todo lo que no te dije Por miedo que al decirlo puedas verme triste Sé bien que no te gustan las crudas despedidas Y crees que son parte inerte de la vida Te voy a decir todo si al final de cuentas Tú eres quien provoca todo esto en mi sentir Que me haya heredado la sangre del poeta Y tenga mala letra para escribir Te voy a decir todo antes que sea tarde Si no luego de que marches me arrepentiré Me desvelaré con un nudo en la garganta El aire que me falta y no me siento bien Te voy a decir todo y aunque no lo quieras Porque esta es mi manera de decir adiós Adiós que te bendiga Adiós que te acompañe con toda la fortuna y el amor Te voy a decir todo lo que siempre digo Cada vez que me despierto y no estás conmigo Y escucho que en la radio sin darme explicaciones No dejan de nombrar tu nombre en las canciones Te voy a decir todo y si al final de cuentas Tú eres quien provoca todo esto en mi sentir Aunque me haya heredado la sangre del poeta Y tenga una lengua linda para repetir Te voy a decir todo antes que sea tarde Si no luego de que marches me arrepentiré Y me desvelaré con un nudo en la garganta El aire que me falta y no me siento bien Te voy a decir todo y aunque no lo quieras Porque esta es mi manera de decir adiós Adiós que te bendiga Adiós que te acompañe con toda la fortuna y el amor Adiós que te bendiga Adiós que te acompañe con toda la fortuna Y la fortuna y el amor Te pensaré, te sentiré, te extrañaré cada día Te pensaré, te sentiré, te extrañaré cada día Te pensaré, te sentiré, te extrañaré cada día Y la fortuna y el amor